Sin duda es importante que este evento siga creciendo porque pues también esto habla por supuesto de creativos y de empresarios que siguen pensando en hacer muy buenos eventos en este destino turístico. Hablando de eventos Marbeli Ramírez, también se acerca ya la cuarta edición del Boat Show aquí en Acapulco. Gracias Marco. Por cuarta ocasión se llevará a cabo el evento Boat Show Acapulco teniendo como escenario pues al Club de Yates, uno de los más antiguos y famosos Club Náutico. El evento se realizó por primera vez el año 2011 teniendo gran éxito. En este 2013 no será la excepción, se instalarán 45 stands y 15 carpas para mostrar artículos relacionados con el Club Náutico. Respecto al tema, Humberto Van Hassel del comité organizador del Boat Show mencionó lo siguiente. El personal que viene aquí para este tipo de eventos es de alto poder definitivo, inversores de Acapulco y tienen empresas y todo esto es para el beneficio del puerto en general. Gracias. El evento comenzará el viernes 15 de noviembre y finalizará el lunes 18 de noviembre. Como complemento pues se tendrá un concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, un desfile de modas de un reconocido prestigio y un torneo de pesca. Marco, este es mi reporte. Qué bueno, qué bueno que se siguen dando ya los eventos con este ánimo por supuesto de que se recupere. Finalmente la infraestructura está trabajando. En ese sentido no se ha cancelado nada. Que siga avanzando lo más normal posible todo esto en cuanto a eventos y congresos, convenciones, bodas, eventos sociales, etcétera.